Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de inglés para echaros una manilla. Y bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un ejercicio de adjetivo más preposición. ¿Qué es esto de adjetivo más preposición? Bueno, sabéis que los adjetivos, algunos, van seguidos de ciertas preposiciones al igual que los dejo. Entonces es bueno que cuando aprendamos los adjetivos aprendamos también de paso la preposición, con lo cual nos ahorraremos trabajo. La teoría de esto está. Tengo dos vídeos de adjetivo más preposición, que son el 123 y el 124 y uno de verbos más preposiciones que es el 98. Así que dicho esto, vamos a empezar. Es una cosa muy simple. Hay dos mitades de frases, las vamos a unir por una preposición y bueno, como es un vídeo, lo paráis antes de que yo lo diga. No hay que esperar aquí a ver si decís algo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Empezamos con Mind Please. Empezamos con Mind Please. Bueno, sonará Please de por favor, pero Please también es Empezamos con Mind Please, estoy encantado. Entonces, bueno, veréis que aquí hay unas preposiciones. ¿Y cuál es la preposición que se usa con Please, estar encantado? Pues lo vamos a hacer como en el ejercicio de cuando eramos chicos, con rayitas. Espero que no quede ahí un relío. Empezamos con Mind Please. Empezamos con mi nuevo smartphone. Todas las frases son así de cosas tecnológicas, ¿no? Empezamos con Mind Please. Estoy encantado con. A veces coincide con la misma que usamos en nuestro idioma, pero a veces no. Si coincidiera siempre será muy fácil. Uno vea en Please y dice With. Pero habrá otro adjetivo que la preposición que usemos pues no coincida. Please With. I'm worried. Bueno, estoy preocupado. Estoy preocupado. ¿Cuál será? Pues será esta. I'm worried about losing my tablet. Me preocupa perder mi tablet. Worried about. Preocupado por. Aquí no coincide. Porque no decimos preocupado acerca de, preocupado sobre, ¿no? Preocupado por. En español yo di un añito una vez alemán y la profesora nos decía alemán. Es que la preposición en español es de o es en o es por y ya está, ¿no? En inglés digamos que mucha variedad y sobre todo que no coincide. Choc. Choc es impactado. Estoy impactado con algo, ¿no? Impresionado con una situación. Bueno, pues choc es... Aquí las tenéis. Echad un vistazo. Podéis pararlo. ¿Habéis acertado? Chocat. I'm shocked at the price of those devices. Estoy impactado por el precio de algunos devices, dispositivos, ¿no? Sobre todo electrónico. Seguimos. Aware. To be aware es ser consciente de algo. Eso es ser consciente, saber. Sí, lo sé. Soy consciente, me consta. Y aware va siempre con... Off. I'm aware of the dangers of social networking sites. Soy consciente de los peligros de las redes sociales. Bueno, vamos con otra. Sensitive. Sensitive es sensible. Hay dos full friends con esto, sobre todo el otro, porque podéis pensar que es sensato. Y sin embargo, sensato es sensible. Que se escribe sensible. Y se confunde sensible con sensitive. Esto es sensible. Ojo. I'm sensitive to... Sensitive to negative comments on Facebook. Soy sensible. Y me afectan los comentarios negativos en Facebook. Luego viene Kim. Que es... Que me gusta algo. Que soy aficionado. I'm keen on making videoclips. Soy aficionado a hacer videoclips. Habréis visto muchas veces después de la preposición... El verbo va en enge. Y es porque detrás de las preposiciones los verbos van en enge, lógicamente. Nos quedan dos. Successful, que es tener éxito... Bueno, tiene una S. Pero si quitamos al principio la S, siempre acordamos. Dos S, dos S. Successful, tener éxito. Succeed, es el verbo esto. Esto se traduce por tengo éxito. Si lo traducerais, literalmente sería soy exitoso. Que aquí, por lo menos, no se dice. Y es... Successful in. To be successful in something. En este caso... I'm successful in most online games. Tengo éxito. Se me dan bien. Soy bueno en la mayoría de los juegos online. Y bueno, solo nos queda una. Que evidentemente es... Responsible con I, no con A. Responsible for running an online forum. Soy responsable de running. No es correr. Aquí es dirigir. Por ejemplo, run a business. Dirigir un negocio. De dirigir un forum online. Así que resumiendo. Please, with, worried about, shock at, aware of, sensitive to, keynote, successful in, responsible for. Sin mirar, ¿eh? Bueno. Como siempre, muchas gracias. Ya sabéis dónde tenéis la teoría. Bueno, la teoría. Aquí vais a ver muchos más, ¿eh? De los que salen aquí. Esto es una muestra. Así que, como siempre, muchas gracias. Lo que os digo siempre. El típico rollo de suelta. Toda la gente que hace vídeo. Que habléis del canal. Que lo compartáis. A quien esté estudiando. Que le deis a un like. Que os suscribáis. Le deis a la campanita. Y ya sabéis que aparte de aquí, también estamos con el mismo nombre. Aprende inglés con Marco en Facebook, Instagram, TikTok y luego inglés marco73 en Twitter. ¿Vale? Así que nada, muchas gracias y nos vemos. Saludos.